Choque de trenes mortal en Chile. Dos personas murieron y nueve resultaron heridas cuando un tren de carga chocó con otro que realizaba pruebas en las afueras de Santiago en la madrugada del jueves. La empresa ferroviaria de Chile indicó que los fallecidos son el maquinista y el asistente del tren de carga. Se reportaron además nueve personas heridas, entre ellas cuatro ciudadanos chinos que estaban en el tren de la empresa de ferrocarriles del Estado que hacía pruebas de velocidad. El choque se produjo en la vía férrea principal entre el puente Maipo y Nos en la comuna de San Bernardo, en la periferia de Santiago. En Chile hay poco movimiento de trenes, por lo que los accidentes ferroviarios son inusuales. El último siniestro de este tipo en la zona data de 1955. La ciudad de Gracias.